Estamos reclamando acá al gobierno de la RETA que considere, que cumpla y que considere a los profesionales de la salud, a los enfermeros y enfermeras justamente como profesionales. Estamos reclamando por elementos de protección personal en calidad y cantidad necesaria. Y también estamos los trabajadores y trabajadoras del sector privado y de las obras sociales que no tenemos una realidad muy distinta. Tenemos salarios por debajo del coste de vida de alrededor de 30.000 pesos, no tenemos los EPP en calidad y cantidad necesaria, no tenemos los protocolos que corresponden y la dotación de enfermería necesaria y somos quienes estamos haciendo frente a esta pandemia. Por eso exigimos a los patronales, a los ministerios de trabajo, a la superintendencia de riesgo de trabajo que den una respuesta inmediata a quienes estamos haciendo frente a esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.